La noche de este miércoles vecinos de la zona del bordo de Sotiaka, Nesagua Alcoyotel, Estado de México, reportaron un voraz incendio. De acuerdo con los primeros reportes, las llamas consumieron tubos de PVC que se hallaban en una cancha de fútbol a la altura de la calle 19, mismos que serían utilizados para el sistema de agua del lugar. December 13, 2018 Según informaron las autoridades municipales, el incendio se desató luego de que una persona prendiera una fogata. Sin embargo, las llamas se salieron de control y consumieron parte del lugar. Alcanzaron alrededor de 30 metros de altura. Tras el reporte de incendio, los bomberos llegaron a la zona y tardaron cerca de 25 minutos en sofocar el fuego. Personal de bomberos del municipio de Arroba Salvador Cha, December 13, 2018 Por fortuna, no hubo lesionados ni pérdidas humanas. En esta temporada de fiestas de sembrinas, Protección Civil recomienda las siguientes medidas para evitar un incendio. No dejar velas encendidas sin vigilancia, ni tampoco cuando duermas o salgas de casa. No conectar varios aparatos en un solo enchufe múltiple y mantener en buen estado la instalación eléctrica, no hacerlo, supondría un grave peligro de incendio. Mantener las cerillas y los encendedores fuera del alcance de los niños. Las estufas pueden originar un incendio, manténlas alejadas como mínimo un metro, de otros objetos que puedan quemarse, como por ejemplo sofás cortinas, ropa puesta a secar, etc. Las habitaciones en las que hay cocinas, calentadores o estufas de gas tienen que disponer de ventilación que comunique con el exterior, ya que en caso contrario hay peligro de intoxicación o de explosión si se produce un escape de gas. Fuentes, Milenio, Excelsior y Protección Civil anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.